Sean todos bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy viernes 7 de mayo. Hoy salen a mercar y a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 3, 4 y 5. Y recuerde que el toque de queda continuo inicia hoy viernes a partir de las 6 de la tarde y se extenderá hasta el lunes a las 5 de la mañana. ¡Fuerga vía! ¡Fuerga vía! ¡Fuerga vía! ¡Fuerga vía! Hoy el pueblo cancuamo se unió en Minga en apoyo al paro nacional. Caminaron por las calles de la capital del Cesar en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la paz. Y alzaron su voz de protesta en contra de la intervención del Cerro Hurtado. Hoy nos sentimos en alto riesgo de desaparición física y cultural porque nuestro territorio, nuestro derecho, el modelo económico, las políticas que hoy ha implementado este gobierno atentan contra la existencia, contra el buen vivir de los pueblos, de los hermanos. Somos un pueblo de paz. No cuenten con nosotros para la guerra, sino que cuenten con nosotros para la paz. Es el principal mensaje que hoy los pueblos de la sierra envían a todo el país y a todo el mundo. Retire de manera inmediata el monumento de Hernando Santana. Un genocida, victimario, violador, vulnerador de los derechos no solamente de los pueblos indígenas, sino del pueblo negro. Silvestre Dangón, la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupán y la Policía Nacional deberán indemnizar con una suma millonaria a José Luis Jurado Baleta, quien sufrió graves heridas en la cabeza cuando laboraba como ayudante de logística en medio de unos disturbios que se registraron al interior del Parque de la Leyenda Vallenata en el lanzamiento del álbum musical No Me Compares Con Nadie, el cual se realizó el 2 de septiembre de 2011. La decisión fue proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En este almacén de motos ubicado en la avenida Fundación, en el sector de Los Manguitos, se presentó un robo en horas de la madrugada mediante la modalidad de ventosa. Según las primeras informaciones, los ladrones ingresaron por la parte del techo y se alcanzaron a robar algunos computadores. Las autoridades, el CTI de la Fiscalía hicieron presencia en el lugar y pronto estarán dando una información completa de lo sucedido. El abogado cesarense Enerio Alvis Barranco tomará posesión en las próximas horas en su cargo como director nacional de la Función Pública. Alvis Barranco cuenta con una amplia experiencia en el ámbito del derecho y tiene en su haber una aspiración a la Cámara en la lista del Partido Liberal. Un menor de 11 años de edad de origen venezolano que se encontraba desaparecido fue encontrado ahogado en hecho sucedido en un pozo ubicado en el municipio de Las Aguas de Virico, Cesar. De acuerdo a versiones preliminares, el antes mencionado estaba jugando con algunos amigos y se sumergió en la profundidad muriendo de manera instantánea, por lo que de inmediato se dio aviso a los organismos de socorro para que se apersonaran de la situación. Pacientes de baja complejidad afectados por el COVID-19 comenzaron a recibir atención en el Centro Crispín Villazón de Armas. Que albergará alrededor de 90 pacientes que requieran el servicio de baja complejidad.